Esta noche vamos a dar un beso para toda la banda que vuelve a empezar con siempre con su nueva presidencia para la gente que a uno que nos acompaña de diferentes lugares. Buenas noches, bienvenidos. Esperando a que todo el mundo se divierta. Esperando a que todo el mundo baile. Hoy les da para la producción, es el fin que mi gente del casino que ya nos acompaña. Hoy ya está dedicando allá en Valle de Chacoa. Vamos a dedicarnos uno de los demás que te hemos visto por parte de J5Mis hoy en el programa. Y que mejor si nos chingamos de estar aquí en la noticia, se llama En ese programa, lo dice. Vamos a aclarar su manera de cada uno de mis amigos, todo el mundo al centro de la pista. Vamos a ver el municipio. ¡Esto es libre de la banda! ¡Guerra no! ¡Gracias! 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 Y creo que eso es salir Pero el mundo aquí en el cielo guardando se amó Se muere de los países para mi organización Enseñadores de Palabra, hay mis alcaldes Que recién tu valor en esta paz La llena de gallo, el rey que sin amor Seguimos juntos, altos, chugues Y toda la banda de los otros Vuelves a llamar y no Y el mundo aquí en el estado Para la tarde leí que no pasa ¡Apagó! 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 ¡Y la gente! ¡Pensa conmigo! ¡A la pobre discosabre de la vida! ¡No existe! ¡Era nada más que por las nubrimas en celos! ¡Que al discosabría! ¡Aquí no me quedé tanto! ¡Aquí no se venando! ¡A la pobre discosabría! Desde el cielo cayó en el cielo, en el piso sin el cielo. No podemos faltar contigo, señor relleno, porque teníamos un compromiso con el temerlo y dejado. Poderá nuestra juega, en el conculco, ya contigo. ¡Ven! ¡Sí me lo quieren! ¡No me lo van a tomar! ¡Sí me lo van a tomar! ¡Ven! ¡No me lo van a tomar! ¡No me lo van a tomar! ¡Ajá! ¡Ya llegó el pueblo de la escuela! ¡Ajá nos volvemos a la escuela! ¡Unisado, bravo! ¡Soy a vivir! ¡Incultar el barato! ¡Ajá nos volvemos a la escuela! ¡Ajá nos volvemos a la escuela! ¡Ajá nos volvemos a la escuela! ¡Ya después ya vuelo! ¡Unisado, bravo! ¡ administration! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Inculta la escuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!